La luz va a aparecer, en su momento de estar ahí La luz va a aparecer, en su momento de estar ahí Oh, la luz va a aparecer, en su momento de estar ahí La luz va a aparecer, en su momento de estar ahí Oh, la luz va a aparecer, en su momento de estar ahí Oh, la luz va a aparecer, en su momento de estar ahí La luz va a aparecer, en su momento de estar ahí Oh, la luz va a aparecer, en su momento La luz va a aparecer, en su momento de estar ahí Oh, la luz va a aparecer, en su momento de estar ahí Oh, la luz va a aparecer, en su momento de estar ahí Oh, la luz va a aparecer, en su momento de estar ahí Oh, la luz va a aparecer, en su momento de estar ahí